En video quedó grabado el momento en que moradores en el sector Vistal Valle de esta ciudad golpearon a un joven que supuestamente fue sorprendido robando una motocicleta. Aunque en el video no se da detalle de donde ocurrió el delito, ante las constantes acusaciones el presunto ladrón, visiblemente golpeado, dice no ser responsable del hecho, en tanto que quienes lo rodean gritan que posee mi video donde se demuestra la acusación. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.